hola virgo virgo traigo una lectura general con el tarot gitano virgo recordá suscribirte a mi canal es fundamental para ayudarme a monetizar me falta muy poquito y bueno y si les gusta lo que hago pueden colaborar conmigo a través de cafecito bueno virgo tengo novedades otra vez empecé la lectura de nuevo una mercurio retrogrado no me estaría acompañando mucho así que es posible que a vos también te suceda no que haya algunos retrasos en algunas cosas que quieras lograr más allá de eso esta es una lectura de tarot gitano que tiene que ver más que nada con lo sentimental para ver entre vos y tu pareja que está pasando o bueno sobre todo con alguien que está dubitativo no dubitativa hay mucha energía femenina es la segunda vez que sale la mujer acá en la primera fila bueno claramente hay una energía femenina de guardar secretos no virginianas mujeres están ahí medio tramoyando algo y si no si sos varón esta energía femenina sale ahí media o manipulando simplemente no bueno traten de usar las lecturas a favor traten de ver el lado positivo no tomarse todo tan en serio virgo tomen lo que les resuene lo que no resuene no porque a veces pueden hasta manifestar cosas que no son no también atención con eso energía femenina de virgo sale la dama esto que decía no como para mí que hubo un inicio a ver de nuevo sale para energía de virgo el zorro con la voz es un trabajo que se cortó no se inició algo nuevo y en secreto o nuevamente algo que tiene que ver con conocimientos para mí virgo siempre está pensando mucho en el trabajo de hecho sale el ancla con el oso que es anclarse al trabajo o a la estabilidad financiera o a la estabilidad económica sobre todo sobre todo energía femenina de virgo veo como una mujer guardando secretos o moviéndose estratégicamente y lentamente una mujer de virgo por eso digo si descubren algún secreto o algo así o realmente las lecturas le resuenan traten de usarlo a su favor no para hacer el mal por favor virgo pero bueno energía masculina de virgo también sale como un hombre para mí si están en pareja es como que los dos son muy astutos esta es la sensación que me da sinceramente la energía masculina también está pensando mucho en las finanzas en el trabajo en la economía a ver hay un tema también que es posible que la energía masculina acá sea mucho más fiel que la energía femenina sinceramente y creo que sale casi siempre en las lecturas de virgo pero la vez puede suceder que haya una transformación o algo con respecto a la casa o a la vivienda no posiblemente algunos masculinos se enteren de que esta mujer hace algo no a ver si son mujer virgo está pensando en un hombre que no se acerca por ahí vos estás medio haciendo algo sobre todo los que están solteros no y esta persona se ha dado cuenta o se enteró o no es como bueno y algo como que salió de la luz realmente de los dos que está haciendo medio pesado sobre todo para la energía masculina sin embargo a nivel finanzas y a nivel familia si están en familia es como son felices para los demás no como que nadie se va a dar cuenta de realmente lo que sucede así no saben bien por dentro qué es lo que pasa si sin embargo de una energía masculina un poquitito un poquitito volátil no tal vez ahogando las penas en bares o tomando mucho porque salen los peces más la luna veo como energía de agua y acá veo si mira virgo si estás medio ahí dando vueltas con una mujer que no sabes bien qué pasa es posible que te des cuenta que esta mujer está jugando con vos no o sea realmente sucede si sos mujer virgo vos estás ahí armando algunas estrategias o algunas cosas queriendo calcular todo para contemar el control y realmente esto se va a terminar no bueno para virginianos virginianas saben las nubes el sendero el barco y el corazón no es como ir desde la confusión tal vez simplemente se dan cuenta que los dos son muy estrategas y deciden hacer las paces no porque sale la confusión que es como no saber muy bien qué hacer y después se toma un camino por ahí hacen un viaje que unifica a la pasión porque el barco siempre es un viaje o movimientos bueno a virgo le había salido mucho la energía de movimiento de moverse de no estancar las energías de activar la pasión y demás así que es posible que bueno acá en este caso es fundamental activar la pasión y el amor para evitar que se meta gente en el medio no para los que están pensando en alguien sin embargo también creo que si no hay tanta unión entre ustedes es porque se están enfocando mucho en sus metas laborales realmente no en sus finanzas en cómo hacer la platita dicen que la plata se hace entre los 30 y los 40 así que creo que hay mucha gente yo lo vi muchas veces hace poco a ese mensaje así que es posible que algunos virginianos les esté llegando ese mensaje también no y bueno y la pareja pase para un segundo lugar qué sé yo díganme ustedes qué onda bueno como consejo para virgo salió el destino el amor mira el amor de nuevo el amor y las reflexiones bueno de nuevo creo que salió lo mismo que la lectura anterior es casi las mismas cartas se está reflexionando mucho sobre si el amor es real o no es real de hecho ya te digo salen de una confusión para ir hacia una unión realmente según una unión sobre todo para los que están ahí medio dubitando está mejor aspectado para formar una familia estable no invertir en el hogar sobre todo y bueno sale el destino el amor las reflexiones la constancia y los presentimientos creo que mi hijo tiene que dejarse llevar un poco menos por el que dirán a ver si alguien habla mal de tu pareja bueno es un reflejo tuyo no sobre todo si ya estás con alguien si alguien habla le habla mal de vos a tu pareja es un reflejo de ella o sea como que son iguales en el fondo y bueno van a reflexionar mucho sobre el tipo de relación que tienen si es amor de verdad de nuevo se sale reflexionando reflexionando sobre el amor pero lo ideal acá es ser constante y hacerle caso a lo que diga el corazón sobre todo no tanto a lo que diga la gente de afuera que los de afuera no saben tanto bien qué es lo que sucede no así que virgo colabora un cafecito espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima